estos son como los de estilo de estilo rolex pues ya lo escrito tenemos de oferta en 15 pesos como crees este es modelo nuevo si es la cadenita igual con la letra 100 por estilo de globo no es nombre de acero y por el precio de 10 pesos como crees curomi trae reloj trae los hitos y aquí trae una bolsita hola amiguitos sean bienvenidos a un nuevo videito el día de hoy estamos una vez más en esto vean que es joyería lucky así estamos en lo que es bueno plaza izazaga 151 vean justo entrando ustedes directamente de plaza penasuares van a llegar a esto que son los los elevadores justo aquí en frente a ellos aquí ya están con pues al menos tres locales desde el 42 hasta el 44 y bueno ya saben viene pues el día de las madres hay el día del padre y pues una joyita siempre es bueno regalar no aquí van a encontrar unos productos neta súper baratísimos vean por ejemplo estos jueguitos que tenemos por aquí ellos son importadores directos amiguitos así que de verdad manejan unos excelentes precios aquí ya sabes vas a encontrar desde pulsera arete vas a encontrar estas que también son pues las mismísimas bueno pulseras tipo pandora hay de muchos estilos por ejemplo con algunos relojes ellos amiguitos les hacen envíos a toda la república mexicana amiguitos no es chorro pues a la gente le gusta mucho todo este tipo de productos el día de hoy nos va a atender diana diana qué onda buenas tardes buenas tardes cuéntanos sobre los envíos no que es algo que ustedes manejan bastante para los envíos el mínimo de compra es de dos mil en adelante ya incluye el 20 por ciento extra de compra porque son cuatrocientos pesos más estos dos mil que anda me los tengo que llevar entre lo que yo quiera o me tengo que llevar no sé tantas piezas del mismo producto o como la forma de venta su compra la puede escoger de los productos que usted guste al igual que el regalo del 20 por ciento de extran mercantía exacto si no te regalan lo que quieren no porque luego pues así aplica entonces pues para que se pongan bien atentos amiguitos ya saben mándales un mensajito aquí el número que les vamos a estar dejando en pantalla y obviamente pues también ahí mismo pidan el catálogo sin más vamos a comenzar oye diana y bueno antes de comenzar también un buen desmenudeo no para toda la gente digo que a lo mejor te visita directamente aquí en tienda si como es la forma de menudeo y es precio de mayoría de una pieza aunque dan es excelente y bueno vean por aquí tenemos de estos pues aretes buscadísimo no si el arete de gota claro creo que lo tienes en pues tanto color plata y el oro no si está en 25 pesos cualquiera del color el grande también chiquito ok perfecto está bastante bien que hay unos muy curiosos no estos son aracabas ok vean hay varios estilos muy pareces o digamos es como de lo más nuevo que te va llegando no si eso nos acaba de llegar a ver esto está por aquí están bien padres digo para todos para que se pongan bellas ahora en ahora en pues si en su día y todos los días no tal cual perfecto está me agrada mucho y bueno hasta aquí también son los nuevos si todo esto es nuevo perfecto al lugar para no necesitar algunos modelitos la verdad de ellas aquí pues tienen infinidad de productos no diana vean sí está muy bien para la gente que bueno dice bueno está muy barata pues es un producto que sí se puede mojar no hay todo que no mancha eso es importante ahora laminado perfecto y de acero inoxidable y entonces este que estamos viendo que es acero inoxidable oro laminado ahora laminado perfecto para que amiguitos neta pues en una vuelta están bastante bien me han por ejemplo está desde 20 pesos si ahí están estos también en aracaditas en distintos estilos y bueno por acá hay más arete no este ya lo veo con pues más bling bling o tú qué dices perdón son aracadas eso se lo llevan mucho perfecto cuál es el mojito de aquí tú ves que se llevan mucho a ver las aracadas con piedras así todo lo que tenga piedras se lo llevan vean es que a todo el mundo le gusta brillar no si le gusta brillar más que su ex y así ok vean está bastante chévere o sea hay para pues sí como que todo pues sí tipo de vestimenta vean estos también están bastante fashion y amiguitos lo mejor es de que pues los precios la neta son muy muy económicos eh o sea pues sí con poquito de dinero ustedes pueden pues hacer el detalle ya les decía pues también pues ahí iniciar el negocio ofrecer ahí a los amigos hasta las amigas o sea qué sé yo bandita igual pues bueno ellos manejan estos precios así súper bajos porque pues son importadores directos vale ellos básicamente me atrevo a decir que son pues básicamente fabricantes de todo estado no entonces creanme está súper cerquita aquí de lo que es metro fina suárez ya sea de la línea 1 o de la línea 2 a unos cuantos pasos se encuentra plaza y se haga 151 y pues aquí pueden venir a darse la vuelta y checar la mercancía por este lado amiguitos vean otro producto súper básico vean son los gatitos aquí estos son como broquelitos ahí verás figuras eh bien padres y lo mejor es de que vean solo 18 pesitos nada más si hay por ejemplo aquí algunos con cruz vean este es que son como la carita de mickey una coronita e incluso por aquí este también es un osito pero este es como de cuerpo completo si por acá hay carritos o sea hay un montón de variedad lo mejor precio 18 pesitos nada más aquí están afuera del empaque y están así tienen mariposa ok para las niñas para las personas también ya grandes es así vean está súper bien igual para que pues si chequen no porque luego dicen que trae gomita o trae mariposa entonces pues está bastante genial hay variedad de modelos eh y todo por acá hay más pues si no este arracaditas pero son más pequeñas no si son más pequeñas ya son para las niñas que normalmente vienen a pedirnos mucho para niña ok vean aquí muchos estilos ya les decía desde las crucecitas vean este que parece como el infinito mariposas que también andan pues súper de moda vean y bueno justo quería llegar a esta parte no estos son como los de estilo de estilo rolex vean está por ejemplo este en 40 vean este sigue siendo el mismo estilo pero lo tienes con pedrería así en medio no también si lo voy a sacar del empaque para que lo puedan a ver esa manera si exacto porque luego dicen ah pues el si porque la bolsita nos engaña no si no es lo mismo que tenga la bolsita que se ve así ya claro este tiene mariposa esta mariposita oye se ve bastante chido y a ver déjame ah no pesa eh porque luego dice no si me pesa de la oreja no no es que no pero estaba bastante chido chequen ustedes eso está bastante genial este solo lo tienes en oro no hay en color plata por decirlo si lo manejo también en color plata y más pequeño pero ahorita no por el momento no lo tengo mas agotado pero bueno este que tiene la pedrería en medio amiguitos está en 50 y el que no trae nada en medio vean que es todo liso está en 40 pesitos va que va este de aquí que anda a ver este parece el conejo de alicia no algo así si son conejos vean 50 pesitos ahorita está bastante bien vendes también los paquetes así de arracaditas y de pues si de aretitos pegados no si este tenemos 25 y 30 pesos a ver hay unas arracadas para los o sea está muy chido vean el el bling bling vean este se ve bastante padre si igual si tienes ahí un evento ya les decía pues se quieren poner bellacas ahora en y a las madres exacto pues es un excelente en ese paquetito por ejemplo así de que vienen 6 pares en cuanto anda hay de 30 y de 25 pesos perfecto para regalarle a las mamas a las tías a las amigas claro vean hay muchísimos estilos en si amiguitos ahí te voy a poner algunos para que bueno pues puedas hacer screenshot si es lo que pues si buscas o igual olvida bueno no olvides mejor dicho pedirles el catálogo y el catálogo todo esto está pues obviamente ya las fotitos con más este pues si calidad producción detenimiento y para que puedas checar todos los detalles no este lado que son diana a ver cuantan son jueguitos vienen aretes la cadena con el dije perfecto un 45 órale están bien genial o sea son las tres piezas no 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 vaya porque trae la cadenita para en el dije y traen por supuesto el par de aretes entonces está bastante bien por 45 pesitos amigos la verdad creo que está bastante cordial vean ustedes y modelitos pues también hay bastantes no si es de oro laminado a ver vean incluso este de osito está bien cool está padrísimo sinceramente hay corazones árbol de la vida un fin bastante variado por aquí tienes uno pues fuera de la bolsita igual ah vean que padre se ve el osito vean entonces pues igual el osito tiene pedrería chequen también ven los aretitos entonces está bastante bastante bien recuerden ese está en 45 pesos el juego que les agrade no si cualquiera de esos en 45 perfecto por este lado hablando de jueguitos bueno este nada más es el juego de la cadenita con la inicial no si este lo tenemos en corazón blanco corazón negro en círculo negro y blanco ok y obviamente pues hay todo todo el abecedario eh literal entonces para que amiguitos pues también este producto cráneo les gusta demasiado se vende bastante bien hay mucha gente que igual no se pregunta a dónde conseguirlos o dicen que es muy caro pero pues en realidad vean ustedes pueden hacer negocio 25 pesitos este es acero inoxidable igual no se mancha no se despinta no te deja pintado igual vean está muy padre en sí igual recuerdan hay en corazón y círculo no nada más si en corazón y círculo si y este igual solo es la cadenita con el dije si está bastante cool entonces pues igual si el detallito ya está igual del mismo precio tienes estos que son los relicarios ok estos que anda cuéntame eh solo los ah no si los tienes en oro y plata no? si es una catarina? es una catarina orale vean que fashion hay corazón hay biblia hay pues si virgen maria a ver muéstranos por ahí si es como para traer una fotito ahí o que anda? si es para traer una foto de de sus novio de la abuelita de la mascota del dime chino vean no se crean pero vean oye esta rifada eh? si esta muy cool y de buen tamaño eh? esta mas o menos yo creo de alto unos 6 o 8 centímetros mas o menos eh? si? estos estan en 25 ahora que si quieren uno un poquito mas grande también lo manejas no? si vean de corazón este es el árbol de la vida si no estoy mal este si no se quien sea a ver si ustedes saben ahí déjame en los comentarios si y bueno vean estos estan desde 35 los plateados y 40 los dorados no? si este ya es mas grande exacto a ver muestranos porfa ah ok vean si si como referencia banda es mas grande que una moneda de 10 eh? es mas grande de hecho no traigo uno aqui sino pues se las pone ahí como referencia para que vieran pero si es mucho mas grandecito si? entonces pues igual esta bastante bien recuerden el dorado 40 y el plateado 35 este de acá abajo que son de Ana? este pulseras son pulseras pulseras que ahorita tenemos la oferta en 15 pesos como crees? si vean vean nada mas como si es oferta eh? porque para que vean aqui tienen precio de 25 si? y vean eh? hasta cuando va a estar esta oferta? eh? no tiene fecha no tiene fecha ahorita? ok no tiene fecha perfecto pero entonces igual para que se apuren digo este no vaya a decir el ahora si que el patrón este ya nada mas estos dias entonces eh? pues ahora si que van a déjense descuérdense por aca déjense venir dicen por ahi hay varios estilos obviamente si? igual vean por ejemplo este que trae estrellitas eh? flores este que trae los candados si? osea estilos hay muchísimos vean incluso lunas notas musicales y demas cositas si? recuerdan de 25 a 15 pesos ahorita nada mas en oferta eh? y en la parte de aca abajo tienes tambien lo que son? los fueguitos igual de aretes con cadena y dije vean este otro oso pero tambien esta bastante cool este se vende muy bien de hecho se ve osea vean este osito con bastante bling bling si? y tambien pues tiene los los aretes los aretitos los aretes son asi con mariposa ok vean si? igual hay muchos muchos figuras vean por ejemplo están estos moños están vean estos corazones también se ven geniales si? los de aqui son creo unas uvas algo asi? un racimo de uvas son uvas entonces? para ver el dia de niño ok hay para todos los gustos aqui si buscan para alguien ya pues algo grande vean estos tambien si? entonces todos estos bandita desde 30 pesos amiguitos esto bueno les va a encantar ya les decia yo las iniciales es un producto que se vende bastante bastante bien bastante pues si la gente pues busca con cual identificarse no? pues si la novia igual el detallito vean por ejemplo este es modelo nuevo si? es la cadenita igual con la letra así en estilo de globo no? si vean esta bastante bien igual es todo el abecedario hay tambien en plata por si se preguntan vean si? osea hay todos bandita y vean por aqui esta esta de acero inoxidable vean esta bastante genial eh? esta bastante bien y el precio que es lo importante a ver? tiene un precio de 18 pesos como crees que 18 pesos? esta muy economico y de acero inoxidable vean neta neta puedes dar un un regalito ahí por menos de 50 pesos y se va a ver bastante bien no? si? y bueno ya aprovechando que estamos aqui recuerden tambien ellos manejan todo este tipo de pues cadenita estas ya no traen iniciales pero hay distintos tejidos vean por ejemplo hay algunas muy muy asi delgaditas sutiles en fin eh? bastante lindas vean nada mas si? alla esta pues el mismisimo torsal que le llaman si? vean aqui hay una mas gruesa si es lo que buscan mas mas bochona no? mas locochona entonces eh? pues hay mucha variedad por ejemplo vean esta ya se que me va a decir precio 37 pesos osea es una ganga si? esta que esta asi super gruesa eh? 65 60 si? y algunas mas delgaditas vean esta por ejemplo 25 pesos oye aqui pues si si te sale barato no? esta es un poco mas larga no Diana? si esta cadena es de 60 cm ok pero vean 45 pesos si? que digamos esa es la mediana esta es mas larga aun todavia? no es igual es igual 60 cm ok excelente tenemos cadena de 60 cm y de 45 cm perfecto y pues para que hagan el jueguito tambien de este lado manejas pulseras no? si vean si igual si buscan el mismo estilo tambien la van a encontrar vean esta que es la mas gruesa 40 pesos no mentira esta es la mas gruesa no? si noten la diferencia eh? si osea si se ve desde lejos si este la mas gruesa la mas gruesa 65 40 si hay algunos otros tejidos los mas basicos tal vez 75 si o ya tienes algunos aqui como dije en media no? si 75 pesos exacto con figuritas de gatito de moño de corazón vean este de chanel o chaneje como le digan la cartier tambien ya se enteraron del chisme de cartier a ver si sea déjame en los comentarios si no te lo voy a contar eh? porque esta bueno exacto osea banda hay muchísimo y los precios en serio estan muy baratos digo para hacer joyería que pues si te va a durar joyería pues digamos de moda esta tambien bastante bien 65 pesitos estas que vamos por aca arriba las que igual te mostramos con dije igual 65 la de cartier 125 y pues hay bastante variedad y bueno amiguitos vean justo en esto bueno ya les decia al inicio es planta baja local 42, 43 y 44 y justo basicamente enfrente aqui esta otra tiendita que ellos tienen disponibles para todos ustedes este es de local igual planta baja del 86 al 94 igual el numerito es el mismo eh? si pues aqui tienen vean mucha variedad de todo este show de figuras de anime y toda la cuestión entonces para que igual si esta parte les interesa pues le echen un mensajito una llamadita y al numerito que les voy a estar regalando osea hay muchísimas muchísimas figuritas igual por si no diste nada o pues si te atrasaste ahora en el dia del niño si? y pues aun quieres dar algo de esto checa nada mas hay muchísimas figuritas super padres yo la neta no soy tan conocedor pero pues yo se que algunos de ustedes si entonces pues aqui les pueden ofrecer todo este tipo de productos e igual aqui en el numerito que te voy a estar regalando puedes pedir todos los detalles de este lado tenemos eh? bueno ya les decia la sucursal que nos metimos nos va a atender eh? Montse vean casualmente aqui esta su su nombre sin querer queriendo eh? pero vean aqui hay muchos nombres no? exacto si? es nombre de acero y por el precio de 10 pesos como crees? si? osea por 10 pesitos si este que anda a poco si dura si aguanta si es acero inoxidable ah perfecto igual obviamente pues ya este incluye su cadenita y todo el asunto tenemos de la letra A hasta la letra Z incluso vean aqui los tienen pues por orden alfabético exactamente vean acá de Rebeca osea maricruz michel meli li sirene cristina estrella cecilia por 10 varitos pero bueno no son los únicos que tienes asi super económicos no? no tengo tambien la pulsera de 10 pesos a ver de oro laminado y de 15 vean esa es de 15 y la de abajo de 10 trae algunos aqui como colgantes bien chidos no? ajá trae colgando es pulsera triple perfecto esta genial esta parte de toda la cuestión y bueno recuerden amiguitos que la compra de o mas bien con el envio mínimo de 2 mil pesitos pues les van a regalar el 20% no? ajá que son 400 pesitos de mercancia entonces pues igual para que aprovechen la neta esta muy chido esto también es bueno hay tanto iniciales como algunas figuritas no? ajá en doradas y en plateadas igual desde la letra A hasta la Z y figuras pueden encontrar marcas pueden encontrar hasta perritos gatitos perfecto osos jirafas zapatillas vean nada mas la variedad es tremenda y tambien por la módica cantidad de 10 pesitos no? esto se vende la neta bastante bastante chido amiguitos creanme igual es a cero perfecto entonces pues no se despinta tampoco te mancha te dura bastante y pues esta muy cool de este lado tienes estas que son arracaditas ajá son arracadas igual de a cero inoxidable ok vean aquí tenemos ya unas afuera de la bolsita entonces para que ven mas o menos pues que tal se ven? esas van desde los 20 pesos hasta los 25 perfecto vean estan bien chidos banda porque pues hasta le cambia no? la cara semblante a una chica cuando usa este tipo de productos entonces esta bastante genial uno de los productos que mas se vende dentro de la joyería pues este es este que tenemos aquí no? es el brazalete de oro laminado vean tiene muchísimos estilos vean vean estos son como cisne tienen tres colores ok viene en plateado rosado y dorado por 40 pesos o si lo prefieren 155 por las 3 ok vean igual es ese chaneque jajaja jajaja ok y bueno también hay muchas marcas eh hay algunas incluso vean como estas que son nada mas como las perlitas no? exacto manitas de fátima vean asi de dame 5 ok esta muy genial todo este asunto hay muchos por aqui hay estrellas ay vean este que tambien trae ahi su este es tipo pues si su su brillito o su diamantito no se como llamarla en si? la tipo circonia andale exactamente entonces pues esta bien genial estos estan desde 155 155 por las 3 o una sola en 40 ok hay como ustedes eh requieran pero bueno obviamente pues esto es mas sencillo amigos si? igual obviamente este por ejemplo no trae ninguna perlita y los otros pues si tratan de pues meterle mas detallitos no? entonces pues igual ya saben pidan el numerito perdón pidan el catálogo aqui el numerito que les voy a estar dejando en pantalla de este lado pues uno de los que tambien mas buscan no? si es el simulador de oro laminado ok por 30 pesos viene en dorado y en plateado sin dolor ni nada jaja vean entonces esta bien genial hay varios pues como estilos vean esto se trae hasta la rosita ahi esta bastante genial por 30 pesitos amigos tambien hay en color pues plata y oro eh entonces pues igual chequenos vean hay varios estilos si? y tambien se ven muy coquetos oye el arete largo que tambien no les habiamos mostrado pero tambien lo manejas no? si esta en 35 pesos hay desde manitas, cruces, coronas, corazones, mas coronas y variedad de modelos de oro laminado por 35 pesos amiguitos otro básico de la joyería pues este que tenemos aqui y bueno es un dije tienes muchísimos modelos no Monse? si es dije de oro laminado mira te explico aqui la dinamica los precios son los primeros dígitos lado izquierdo como en toda la mercancía 20 pesos 20 25 35 y desde 15 pesos 40 desde el mas economico es desde el 15 pesos hasta 45 este es dije solo ok y tambien manejo el dije con cadena pero ahorita te lo muestro vean aqui hasta palmeritas trebol si osea osea vean lunas exacto en pues distintos corazones vean nomas cuantos modelos mira ahorita que viene el día de la mamá hay varios dijes para incluso este ahí trae la palabra mamá osea hay cosas bien chidas eh si y los precios pues ya les decía muy cordiales vean este por ejemplo este corazón está también como desde 20 pesitos lo mejor que ya les decíamos pues la mayoría aplica desde la primera pieza no osea no están obligados como decir nada si tienes que llevar 3 de 1 o 6 variadas o que se yo entonces pues eso me gusta esta tienda amiguitos si si traes ahí no se un 25 que te estorbe bueno hasta un 10 ya lo vieron ustedes así como ah va pues mira y este es dije con cadena ya trae su cadena ok va desde los 30 pesos hasta los 45 y 50 pesos perfecto este ya trae su cadena incluido si esta genial igual es hacer un oxido blanco oro laminado oro laminado perfecto vean este la viborita que también las viboras como les gustaron y tienen un montón a su alrededor ah no es cierto pero vean aquí hay variedad de cruces igual vean hasta la copa aquí como del whisky si osea hay infinidad de modelos amigos hay si ando y tirando vean 40 pesos 40 vean este que parece osito también 40 pesos entonces esta bastante genial recuerden aprovechen pues ahora si que 400 pesos de regalo no hay que les estan rondo 400 pesos de regalo por cada 2000 exacto entonces pues esta genial igual si inverten 4000 pues ya serian 800 de regalo entonces pues esta bastante bastante bien la verdad de este lado amiguitos otro de los juegos que pues igual ya si te quieres ver mas pro ya regalar algo acá mas chidito si este creeme pues es un producto super ideal no monce porque pues esta muy completo no? si esta muy completo es fuego de oro laminado trae su cadena el dije de diferente figura pulsera y aretes vean nada mas igual hay muchos estilos uno muy padre vean este de por aquí si entonces vean también hay como de estos este es un jaguar ajá es tipo una marcar exacto 150 es tipo un animal un animal ok bueno ese aclaramos eh ese esta en 150 los demas que les habiamos mostrado es 75 exacto 75 pesitos entonces pues amigos es muchísima hay corazones cisnes calaveras flores vean ositos tortillas si osea productos bien vendibles entonces que la gente pues todo el tiempo quiere traer sinceramente si por acá tienes lo que es el fin de semana y el semanario y el semanario si estos que andan a como no? de a 75 pesos ok este es el semanario con 7 pulseras y el fin de semana trae 3 ok chequen es de 40 pesos vean estan rifadisimos este igual 40 pesitos acá tenemos esto que no se los habiamos mostrado únicamente les habiamos mostrado aretitos pero pues igual para los hombres también hay no? porque siempre nos olvidan bien feo la neta si en todo para las mujeres pero vean igual que los aretitos igual vean trae la aplicación aquí en medio como del exacto o de charouski como lo quieran llamar viene en dorada en plateada o lisas vean 90 pesos nada mas todas estas por 90 pesos cada una no todas cada una pero digo vean hay tambien en color negro negro plateado esta que es combinada combinada esta vean hasta esta que trae la plaquita esta en 90 osea esta bastante bastante genial esta esta pulsera de hombre igual en 55 pesos ok es de ser inoxidable este es tipo piel esta en 125 ok hay varias figuras en 125 perfecto me agrada eh me agrada porque también a hombres que les gusta ahí invertirle entonces pues esta genial luego no saben que regalarle a un hombre no? exacto y bueno vean nada mas para las mujeres siempre sabe que regalarles la neta esta la esclava pandora bueno la pulsera tipo pandora kuromi trae reloj trae el osito si aqui trae una bolsita este trae el reloj sirve y esta es de acero inoxidable perfecto hay muchísimas por ejemplo la que trae reloj y la que no trae reloj cambia el precio o que onda? ajá la pandora de reloj dorada esta en 60 la de reloj plateada esta en 55 vean acá esta vean acá esta la de reloj esta escondida la de reloj plateada o creo que ya ni hay pero bueno esta que le estamos mostrando así dorada esta en 60 60 pesos va que va igual ya si la quieren sin reloj también las manejas no? la plateada sin reloj esta en 45 ok y la dorada sin reloj esta en 55 hay varios modelos figuras y es acero inoxidable perfecto amiguitos osea aquí pues créanme hay muchísima variedad de todo este tipo de pues producto entonces para que aprovechan esto vean se vende solo amiguitos eh créanme si y pues ahora que viene el día de las madres día de un maestro este incluso por ahí se acerca el día del padre que si tienes un cumpleañitos eh o simplemente para para la novia para el odio la novia la esposa la amante la querida la conquista que se yo osea si se llevan también pues las dos no es cierto ok pero pues están padrísimos la verdad y bueno amiguitos respecto a las figuras de anime pues hay un montón de vaya distintos personajes no monse si esta hay varios bueno es anime y hay varias figuras las de naruto eh dragon ball vean hasta avengers por aquí andan eh ya si quieren vaya productos mas mas grandotes acá mas pro si entonces pues eso esta la neta bastante chido y hay una promoción ahí pues interesante no esta interesante la promoción ok esta la promoción del 20% este te lleves una figura o te lleves tres te queda el 20% pero a partir de una ok se le quita sobreprecio menudeo eh por ejemplo aquí mira para que me entiendan a ver esta figura por ejemplo si esta en 185 menos el 20% sobre una pieza ok si te llevas tres te queda precio mayoreo menos el 20% también se le aplica el 20% te queda en 102 vean osea la neta esta muy barato eh el asunto osea si te ahorras una buena lana si es lo que buscas a lo mejor si es bueno eh si te llevas tres tienen que ser iguales tienen que ser diferentes iguales o diferentes no importa ah vean entonces esta super genial vean por ejemplo aquí en estas de naruto creo que es este carnal creo que si no hay dos vean por ejemplo este esta 231 a eso le aplicas el 20% o ya si te lleva las tres piezas vean eh al mayoreo ya te queda 175 pero con el 20% te queda 140 no si entonces vean hay unos ah vean este parece de tepis no algo asi hasta trae su sus tenisitos vean la mariconera la supreme la supreme y todo el asunto vean de fadas osea hay muchos muchos personajes vean que yo ya les decía pues yo no soy conocedor de esta onda amigos pero se que muchos de ustedes si así que pues dense una vuelta chequen igual la calidad del producto si les gusta pues se la llevan vean acá el goku en su nave voladora vean osea esta super super genial la verdad eh si osea yo la sonido digo se ve bonito me gusta pero pues no soy tan consumidor también de de del contenido pero pues si ustedes les gusta aquí esta eh pues con todo con todo gusto pueden venir a checarlas si amiguitos hasta aquí el recorrido por esto que es joyería luqui recuerden ellos bueno esta sucursal esta ubicada en plazizazaga 151 este es planta baja local del 86 al 94 y bueno aquí los esperan recuerden envíos a toda la república mexicana hay muchos muchos productos bastante padres que se vienen regalito ya te decía al día de las madres día del maestro día de pues de regalar simplemente vean hay unas joyitas bien cool sinceramente entonces para que aproveches precios muy económicos 80 60 pesos 75 vean esto ya esta lleva en la cajita entonces pues ya únicamente te vas a encargar literalmente de regalarle incluso vean de este lado tenemos algunos relojes bolseras como las que ya les mostramos y por acá hay productos hasta de 40 pesitos amigos recuerden envíos a toda la república mínimo de 2 mil pesos y bueno donde te van a estar regalando el 20% en mercancía osea 400 pesos de regalo para que pues te lleves lo que te guste recuerda que tú también eliges la mercancía entonces pues todo esto está súper súper genial amiguitos y bueno visítenlos directamente aquí están prácticamente saliendo del metro Pino Suárez línea 1 o línea 2 entonces pues aquí los encuentran de lunes a sábado de 10 a 6 de la tarde y los domingos también abren de 11 a 5 de la tarde amiguitos recuerden mencionarnos cuando los visiten y bueno sin más no olviden regalarnos ese bonito like inscribanse al canal y por supuesto activen la campanita yo soy Chino nos vemos en un próximo video chau chau chau